¡Llama al nuevo disco nuevo! Ania 97 Suavecito, suavecito Se llama Tota Ania 97 Esta noche El cuarto adversario Choco Jugoso Y el famoso Mania, 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 Mania Y el famoso Sigue, rique y paz Sigue, rique y paz Para todos ustedes Ania 97 Se llama Tota Esta noche Los líderes de la Julia Dice Ania 97 Adoro Mania 97 Llegó la más pequeñita de la seguridad esa noche Ania 97 ¡Llegó la más pequeñita de la gente! ¡No! Ania 97 Ahora vamos a hablarse, chamacos rebeldes, bosco, graga, lo que vea Para la pesadilla, somos la que es una señal, rejena subestimaria El famoso niche, somos la unida, la buena La buena que te amore, para la vida no me jodó Los chamacos campones, para el barrio más perdido ya le Somos la tienda marina y el dulce Patino puñecos de la tienda Cachorro, Somocito, Leticia La bendita es la tienda No, 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 no Se usa la bella china, la hermosa vecina Patino puñecos de la mano, la piedra de mi rosa El dije capaz que se juntan a la guan Patamales y sonidos a catelco ¡Esta noche! A día 97 A día 97 Todo dicho ya Hay un corte cuisito para dobles para ver Los carros de señalados ¡Dicen! ¡Ahora! Patia 97 Y el novio compadre el Furby De la pana de dieta verde Sieve con la paria Y el famoso ¡Aaah! ¡El original! Para piscinas buenos en el coño Para pronto usuario chariteta Furby La pana de dieta verde Dece de la mano Y al famoso ¡Aaah! ¡Vámonos! Chapaco, luci Agueta, muerca y rural Para internacionales auditivos de hotel Es Gabriel y �ח La maña La maña Su hermano Su hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 Omar Rojas, la voz impresionante